Nuestro más grave error ha sido alejarnos de la política. En la pregunta respecto a cómo llegamos hasta acá, a cómo llegamos a esto, hay un gran componente de culpa nuestra, hay un gran componente de culpa ciudadana, por más que no esté puesto todo el tiempo en el tapete, en el debate público. Hemos marginado a la actividad que lo rige a todo, en la República Argentina y en el mundo entero. Hemos transformado a la política en algo que lamentablemente como comunidad no nos interesa, en algo ajeno, en algo respecto a lo cual estamos desentendidos, en algo aburrido, incomprensible o demasiado previsible. En eso hemos transformado a la política, hemos vaciado de sentido a la actividad pública sin darnos cuenta de que en realidad lo que estábamos haciendo y lo que hacemos hoy es vaciarnos a nosotros mismos de poder. Del poder que nos da participar, un poder para transformar las cosas y para entrometernos en las cosas justamente de la vida pública. Mirá esta imagen que te vamos a proponer para que sea el botón de muestra de lo que viene pasando en la República Argentina de un tiempo a esta parte y que marca mucho qué es lo que pasa con el interés de la política y de la ciudadanía. Estamos en pisos históricos de interés. Esto es la elección nacional que más convocatoria tuvo en toda la historia democrática post ley Sáenz Peña comparada con la última elección de hace muy poquitos meses en la República Argentina, ni que hablar con las generales en Mendoza. Ese 20% menos de votantes que ves trasladó al padrón actual es como si fueran a votar 7 millones menos de personas. Claro, esto es el botón de muestra por un dato central. Si no nos interesa no podemos pelear, nadie pelea por lo que no le interesa. Y ahí se abren varias preguntas. ¿Qué es exactamente lo que nos está pasando? ¿Cuánto tiempo más creemos que podemos sostener esta apatía sin que nos siga haciendo daño? Y sobre todas las cosas, ¿por qué estamos tan anestesiados? Y ahí aparecen varias respuestas. La primera, lógicamente, los malos resultados. La inflación, la corrupción, esta malaria que tenemos, la cantidad de promesas incumplidas, cómo se reparten los cargos en el Estado, el amiguismo, las metas a las cuales nunca se llegó. Eso por un lado. Por el otro lado, aparece también un pesimismo galopante pero también facilista que nos hace pensar que nunca la dirigencia ni el Estado pueden hacer algo bien, que todos lo hacen mal. Y en eso, mea culpa mediante, tenemos que decir, el periodismo ha tenido muchísimo que ver. Otro de los puntos por los cuales estamos tan anestesiados tiene que ver con la cantidad de veces en las que hay que ir a votar en la República Argentina hoy por hoy. Un sistema que parece más ideado para otras realidades que para la nuestra propia. Si no, preguntémonos de verdad, tres elecciones paso y tres generales y un balotage en un país que está mil veces más preocupado por el precio que van a tener las cosas el lunes que por el nombre que salga ganador el domingo. Es interesante preguntárselo. Y además, además, eso sin hablar de la cantidad de plata que se gasta en el medio. Porque pensemos este dato básico, este ejemplo básico. A listas casi fantasmales como la de Julio Bárbaro en las PASO Nacionales, por ejemplo, se le dieron 130 millones de pesos solo para imprimir boletas limpios de tus impuestos. ¿Sabés cuántos votos sacó Julio Bárbaro acá en la provincia de Mendoza? Un voto. Y eso que ni siquiera participaba Julio Bárbaro porque en realidad se había bajado de la elección, pero la boleta se le imprimieron igual. Sin sentidos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que entendemos la desazón, la bronca, el asco que le podés tener a la política. Pero aunque lo entendamos, no son justificables. Porque los países exitosos se interiorizan, ellos y su población, por ver qué está pasando en el debate público, por ver qué está pasando en la plaza. Se desviven por saber qué está pasando ahí adentro, quiénes son sus representantes, cuáles son los hitos de cada proceso político, cuáles son los resultados de cada proceso político, quién está en el Parlamento y quién no. La semana pasada vino a visitarnos un amigo de Alemania y sabía mucho más de los representantes y candidatos mendocinos y argentinos de lo que puede saber cualquiera de las personas con las que tenemos trato diario. Sabía más de antemano y encima preguntaba más. Obtienen resultados porque son exigentes y son exigentes porque les importa. Nosotros estamos haciendo con esta apatía total el camino totalmente inverso. Nos alejamos de la política pensando que es el antídoto para lo mal que nos va, pero en realidad es más veneno, es nafta para lo mal que nos va. ¿A dónde puede ir a parar una sociedad para la cual ir a votar? La esencia, el eje de la democracia es cada vez menos importante. Demonizar dirigentes y demonizar políticos no ha ayudado a combatirlos ni ha ayudado a que desaparezcan esas malas artes. Al contrario, los ha potenciado, los ha ayudado a disfrazarse y los ha ayudado a que nos engañen una y otra vez. Les damos carta blanca para gobernar mal la Argentina precisamente porque estamos cansados de que la gobiernen mal. O sea, parece una paradoja, pero es un error profundísimo y nos está pasando. En la Argentina ha habido proscripciones reales, ha habido proscripciones inventadas, pero hoy por hoy la peor proscripción que tenemos es esta, la autoimpuesta por nosotros. Solitos nos corrimos del juego democrático. No alcanza con putear a los políticos y nada más. Hay que involucrarse para poder controlarlos. Hay que entender y querer entender para poder controlarlos. Hay que volver a meterse en la vida pública, pero para eso, antes que nada y muy importante, hay que dejar de despreciarlo. Bienvenidos a este nuevo día.